Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, menuda se ha montado con la reseña de ayer de la fragancia de Antonio de Fraganzeando. A ver, mi reseña de ayer fue completamente sincera, y es más, voy a decirlo tal cual, suscribo cada palabra de lo que dije. Lo que pasa es que es fácil tergiversar las cosas, lo he visto súper claro. Bueno, mi reseña de ayer, como digo, es una reseña donde cuesta, es una reseña de aquellas que dices, bueno, te mandan una fragancia, la tienes que reseñar y tienes que dar tu opinión. Yo lo que agradecería es que cuando se hacen este tipo de cosas, que la gente respete el hecho de que tú puedas dar tu opinión libremente. Es algo que yo ya vengo diciendo hace mucho tiempo, no es sólo de esta fragancia, es que vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo, desde la fragancia de Andrés, desde la fragancia de Javier Orgaz, y ahora pues con la fragancia de Antonio. Entonces, me han llegado muchísimos comentarios, o sea, yo ayer estaba súper tranquilo, hice la reseña, la subí y pensé, qué raro, qué raro que, pues comentarios, pues, bueno, que había comentarios que estaba esperando, pues que no llegasen. Pensaba, bueno, pues parece que no ha gustado la reseña. Pero, de golpe y porrazo, empiezan a llegar mensajes con cosas sacadas de contexto. La gente que me conoce, la gente que habéis dejado los mensajes, y os agradezco a todos, a todos, tanto si no compartís mi opinión, a todos os agradezco, pues, que hayáis enviado los mensajes. He contestado todos los mensajes, o todos los que he podido, hay algunos, pues, que aún no he podido contestarlos. Y veo que la mayoría de personas que sí que son seguidores del canal, entendéis, pues, la reseña que he hecho. La gran mayoría de comentarios negativos, o comentarios atacando por muchos lados, o sea, ya os digo que hay mucha cosa que está sacada de contexto, de lo que yo he dicho, son gente que no había visto nunca por el canal. Yo entiendo que se haga una reseña, la gente luego comente, y después sobre lo que se ha comentado se haga una bola, se hagan, se digan cosas, pues, que no, realmente, pues, no son. Y lo digo muy claro porque el vídeo está ahí, o sea, el vídeo, yo estoy muy tranquilo de lo que he dicho, está ahí realmente, voy a apagar el móvil porque seguramente me van a entrar mensajes, estoy muy tranquilo, muy tranquilo de lo que he dicho, y ya os digo que no voy a cambiar ninguna coma, y no voy a, y suscribo todo lo que he dicho. Hubo un momento en que yo dije que esta fragancia no estaba acabada de macerar, y que no quería ni entrar con el tema de la calidad ni con el tema del precio. Punto. No dije nada más. O sea, hay gente que me está comentando que estoy diciendo o estoy insinuando que el tema de las calidades, las personas que hay detrás, el perfumista, no, 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 yo no he dicho esto. Yo he dicho que no quiero entrar a valorar ni el tema de la calidad, que hay gente que dice, es que está fuera de toda duda. Yo no quiero valorarlo, si he dicho, no he entrado, ni el tema del precio. Es que no he entrado. O sea, ¿por qué? Porque estaba valorando un perfume que en principio le falta aún la parte esta de maceración. Entonces, no puedo valorar un perfume que no está acabado, de forma ya entrar más a fondo con todo. Sí que di mis primeras impresiones sobre algo que era lo que yo tenía en mano. O sea, ya os digo que yo no me podía inventar nada, ni de hecho quería inventármelo. Y aquí viene la otra parte, que es donde ya se ha tergiversado todo completamente. Yo lo que dije en el vídeo es que animaba a todas las personas que hacían reseñas, reseñadores, y dije, canales pequeños y canales grandes, lo digo en el vídeo, y tal vídeo, y lo miráis, por favor, que sean completamente sinceros y honestos a la hora de decir las valoraciones. Pero no de este perfume, como me habéis atacado con el perfume de Antonio, sino con todo lo que viene pasando desde el perfume de Andrés, con la reseña de Orgaz, porque a mí me pasó que al decir que a mí me gustaba la fragancia de Orgaz, ya mucha gente dijo, claro, ¿qué vas a decir? Bueno, pues precisamente digo esto en el vídeo, que la gente sea sincera, tanto si os gusta la fragancia, si os gusta mucho la fragancia y es la mejor fragancia del mundo, pues decidlo, que no pasa nada, porque ya pasó con la fragancia de Andrés, que las personas que realmente les gustaba la fragancia se veían atacadas por las personas aquellas que no les gustaba la fragancia. Y eso tampoco es justo. Entonces, mi mensaje es muy claro, y sigue toda una línea argumental durante el vídeo. Por eso me extraña que se haya tergiversado y que se diga que he intentado destruir la fragancia de Antonio cuando jode. O sea, si realmente me conocéis, sabéis que soy una persona que yo no me meto en nada. O sea, no entro en los lives. Hay lives por ahí, y lo voy a decir tal cual, destructivos. O sea, que no están hablando de perfumes, están hablando de salsería y todo esto. Y sé que ahora mismo también se está promoviendo todo este tema. Por eso lo quería zanjar de golpe, porque no es eso lo que he dicho. Digo lo mismo, la gente se tiene que atrever a decir una reseña sincera. Y vuelvo a lo mismo, no con esta fragancia de Antonio, es que no, sino con todas las reseñas. Porque os van a caer palos de todos lados. Si os gusta la fragancia, hay gente que dirá que estáis condicionados. Yo lo sé. A mí me he pasado, ya os digo, con la fragancia de Orgaz. Si no os gusta la fragancia, tenéis que decirlo, pero porque también os van a caer palos de alguna manera. Fijaos, y a la prueba me remito, fijaos lo que me acaba de pasar a mí con esta fragancia. Y además, pues yo ya llevo tiempo, digo las cosas, creo, de forma muy correcta. Soy muy diplomático y simplemente dije que era un aroma que a mí no me había acabado de gustar. Simplemente. Simplemente, y que me faltaban matices para completar una fragancia. Hay gente que habéis ido incluso más allá. Y ya me parece aquello de derribo, ¿eh? De derribo. Diciendo que, claro, yo había dicho que las fragancias... ¿Qué iba a decir yo cuando reseño fragancias de Mercadona? De 3 euros, o de 6 euros, o fragancias de Zara, que son... tienen mala calidad. Perdonad. Perdonad que os lo diga. Pero no estáis ayudando para nada, Antonio, con ese tipo de comentarios. Y me explico. Cuando yo reseño fragancias económicas de 3 euros, de 6 euros, de 10 euros, fragancias baratas, yo tengo en contexto, me pongo en contexto con el precio y la relación calidad-precio. ¿Por qué? Me voy a quedar sin voz. Estoy ya con la voz, estoy jodida. Me pongo en contexto este tema, relación calidad-precio. Porque hay fragancias que son económicas, que están muy bien, pero yo tengo muy presente que son fragancias que cuestan 3 euros. Entonces, yo no le puedo pedir peras al olmo. Son fragancias que tengo muy claro que esa fragancia cuesta poco y la calidad que hay dentro, pues no es buena. Ahora, también os voy a decir una cosa, y ya me animo a deciroslo, tal cual. Yo no compro una fragancia por la calidad. Yo compro una fragancia por el aroma, porque me gusta. Entonces, ya lo he comentado en muchos vídeos, si a mí una fragancia me gusta y es una fragancia barata, yo me la compro y me la voy a poner. Y a mí no se me caen los anillos. Yo soy así, y ya está. A quien no le guste, pues porque no le guste. Yo no soy de comprarme una fragancia por calidad. Y es que incluso no sé si alguien lo hace. ¿Alguien hace que se compra una fragancia, aunque no le guste el aroma, por la calidad? ¿Alguien lo hace? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Me lo vais a decir? Yo creo que no. Yo creo que uno se compra las fragancias por el aroma. ¿Te gustan? Perfecto. ¿Qué es económica? Pues mucho mejor. Fragancia económica. Parece que, uy, sea como un pecado, ¿no? Pues no. Hay fragancias económicas que están muy bien. Lo digo, lo repito y lo volveré a decir siempre. Y ya está. Y con esta, vuelvo a lo mismo. No he querido entrar a comentar ni tema de calidad, ni tema de precio, pues porque me faltan inputs para poder reseñar la fragancia y ya está. También me habéis comentado, y acabo, y acabo, tampoco voy a ir más allá. También me habéis comentado que por qué he reseñado la fragancia. Muy sencillo, porque al final, cuando te dan algo para probar, pues lo más normal es que lo pruebes. Lo pruebes y lo reseñes. Puede ser que a lo mejor haya gente que diga, es que podías haberte callado y tal. Yo creo que no. ¿Para qué me voy a callar? O sea, yo en ningún momento he ido a destrozar ni fragancia, ni reseñador, ni empresa, ni nada. Lo he dejado bien claro. Creo que, si os vais al vídeo, veréis que lo dejo bien claro. Alabo a la gente que lanza un proyecto, pero, joder, si me dais a probar un producto, lo que voy a decir, pues es lo que realmente pienso. Y eso es lo que he dicho antes. Vuelvo a lo mismo. Hay que reseñar con sinceridad. No sobre esta fragancia, sino sobre todas las fragancias, ya no de youtubers, sino pues con las otras fragancias. Porque al final, un poco la honestidad de cada uno, o sea, al final, cada canal tenemos nuestra reputación. Y es eso. O sea, yo creo que hubiese sido raro, que sabía mucha gente que sabía que tenía la fragancia y que, pues no lo hubiese reseñado. Ya, el que caiga otorga, ¿no? Es como, bueno, si no estás diciendo nada, la gente te puede preguntar, oye, Carlos, ¿qué pasa con esta fragancia? Pues nada, pues oye, la reseño y ya está. Yo, vaya, la reseña que hice ayer, yo no creo que dijese nada malo, simplemente, pues que es un tipo de aroma, pues por lo que sea, pues que no me ha acabado de gustar, que le doy margen, pues a ver si realmente, después luego con la maceración, pues puede estar mejor. Y ya está, ya está. O sea, se ha montado un pollo. Y sobre todo, o sea, en ningún momento he dicho nada de las personas que reseñaron la fragancia. Por favor, no saquéis de contexto esto. Hubo una persona que, precisamente, y os vais a los comentarios, no voy a decir nombres, pero están los comentarios que reseñó esta fragancia y directamente me dijo un saludo de estos canales pequeños a los que dices que no decimos la verdad y se despide como un canal de mierda. Tal cual. Yo he dicho esto. He dicho esto, de verdad. O sea, esta interpretación que habéis sacado de no sé dónde, yo creo que vais a hacer daño. O sea, y me sabe mal, y además, yo creo que contesté de forma educada. He contestado de forma educada, sobre todo para decir que no tergiverséis las palabras. No va por ahí. Vuelvo a lo mismo. Las personas que me seguís de hace tiempo, me lo habéis comentado, me habéis dicho, es que, bueno, no sabemos, pues eso, ¿no? Cómo se ha ido todo de contexto. Es que está todo sacado de contexto. Yo no soy así. O sea, en ningún momento he ido a decir nada que sea... Es que no, no, no... Me parece tan extraño que tenga que hacer este vídeo, de verdad. Y me parece triste. Me parece triste que tenga que hacer este vídeo. Y ya está. Solo quería hacer esto pues para dejar claras las cosas, que me reafirmo en todo lo que dije. Volvería a hacer la misma reseña, lo mismo, pero por favor, no tergiverséis las palabras. Y ya está. Simplemente eso. Pues muy bien, chicos, chicas, ahora sobre todo esto que me comentabais, bueno, después luego ya probaremos la fragancia porque él lo envía con vial. Evidentemente, evidentemente, o sea, es que los gustos de cada uno son completamente diferentes. Que a mí no me haya podido enganchar por lo que sea no quiere decir que a otras personas le pueda gustar la fragancia. Lo mismo que al revés. Puede ser que, a lo mejor, cuando yo probé la fragancia de Javier Orgaz y me remito a esto porque me lo habéis dicho, es que la fragancia de Orgaz hablaste de diferente. Sí, porque me gustó. Cuando la probé, pues me gustó, pero no solo a mí, a toda la gente que a la que había mandado la fragancia. Entonces, va a gustos. Yo a lo mejor la fragancia de Orgaz cuando la probé, pues habrá gente que cuando la prueba diga, hostia, Carlos, a mí no me gusta nada. Bueno, pues pruébala. Es que realmente es así. O sea, cada persona pues tiene gustos diferentes, nos movemos en gustos diferentes y ya está. Pero esto es una cosa, los gustos son una cosa y después luego todo lo que se quiera montar, todo lo que le quieran meter, todo esto sobra. Yo creo que sobra, lo he dicho muchísimas veces, nos tenemos que llevar bien entre todos, entre reseñadores. Toda esta polémica que se busca, ya os digo, todos estos canales que después o grupos que se van mandando mensajes, historias y que hay, lo voy a decir, es mierda porque no hay otra cosa, todo esto sobra. Hay gente que, yo lo sé, que hay canales pequeños que se han sentido también intimidados, a veces, ya no digo para hacer reseñas, sino por grupos que también han empezado pues también a tal. Y no, no voy a decir nada más, ya está. Oye, yo creo que al final nos tenemos que llevar todos bien, las cosas son mucho más fáciles, son mucho más fáciles y no queramos pues meter pues toda esta salsa y todo esto porque no tiene nada que ver. Ya está. Solo quería hacer este vídeo pues para dejar las cosas claritas, claritas y que vaya, que en ningún momento mi intención ha sido de ir a destrozar nada, ni muchísimo menos. Queda, o sea, estas son mis palabras. Y ya está. No hay nada más. Vale, chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes. Chao. Bueno, para el final Marvel, y claro que sí, tiene que haber final Marvel porque tenemos que recuperar otra vez pues esa energía positiva. Voy a reseñar las cuatro fragancias de Zara, estas, las Elements. Hay dos que están muy bien. Tenía pensado pues subir entre hoy y mañana el vídeo, pero supongo que con el vídeo este que habrá que subir, pues este, que el vídeo en cuestión, pues ya supongo que mañana o pasado pues ya subir el vídeo de estas de Zara. ¿Vale? Chicos, chicas, que tengáis un súper buen día. Besotes. Chao.